Y seguimos en TV Grill. ¿Qué tal estás pasando? ¿Con quién nos acompañas el día de hoy? Déjame decirte que este maratón riquísimo de hamburguesas es más que delicioso. Cualquiera de las hamburguesas que pido del señor grill van a estar riquísimas. Créeme lo que te digo, cualquier hamburguesa. Además, ¿sabes qué es la diferencia del señor grill? Es que cualquiera de sus hamburguesas las puedes pedir en pollo o arrachera. La que tú quieras, pollo o arrachera. ¿De qué traes más antojo? Y para terminar con este maratón, te voy a presentar la famosísima chavira. Que es una hamburguesa, en este caso, yo la pedí de arrachera porque me encanta la arrachera con una calidad premium que tiene el señor grill. De verdad, increíble. La mejor arrachera que he probado en el señor grill, sin duda. Bañada en salsa barbecue con champiñones. Sin duda alguna, una hamburguesa que hay que probar en señor grill.